Abrete corazón Abrete sentimiento Abrete entendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Abrete memoria antigua Escondida en la tierra En las plantas Bajo el fuego Bajo el agua Abrete corazón Abrete sentimiento Abrete entendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Es tiempo ya Ya es ahora Abrete corazón Y recuerda Como el Espíritu cura Como el amor sana Como el árbol florece Y la vida perdura Que para llegar a Dios Hay que aprender a ser humano Abrete corazón Abrete corazón Abrete sentimiento Abrete entendimiento Deja a un lado la razón Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Corto desde el interior Amén 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Amén. 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 Amén.